1, 2, 3 indiecitos 4, 5, 6 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 10 indiecitos son Iba navegando río abajo Cuando un yacaré se aproximaba Y el pequeño bote de los 10 indiecitos Casi, casi se hundió 1, 2, 3 indiecitos 4, 5, 6 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 10 indiecitos son Iba navegando río abajo Cuando un yacaré se aproximaba Y el pequeño bote de los 10 indiecitos Casi, casi se hundió 1, 2, 3 indiecitos 1, 2, 3 indiecitos 4, 5, 6 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 7, 8, 9 indiecitos 10 indiecitos son 1, 2, 3 indecitos